Seguimos con el uso de la palabra el diputado Alejandro García para plantear su cuestión de privilegio. Presidente, ¿ahí me escucha? Antes de empezar le quería decir que quedó claro que si uno es diputado requiere que primero lo voten y actualmente que aparte tenga buena internet, presidente, es realmente una vergüenza. Si ustedes necesitábamos algún ejemplo que demostrara lo que es trabajar en estas condiciones, la verdad es que hay que cumplir los requisitos constitucionales, presentarse en una lista y pagar la mejor internet de la que se disponga. Lamentable, evita que señale puntualmente todos los problemas técnicos que a diario se suscitan y que en definitiva hacen que un diputado no pueda ejercer su rol como se merece, en este recinto y en el seno de las comisiones. No voy a ser original, presidente, en relación a quién va dirigida la cuestión de privilegio. Obviamente tiene que ver con el diputado Sergio Massa. Sí voy a sumar en esa cuestión de privilegio al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Pablo González. Mire, hago lo posible por no reiterarme, pero está claro que habiendo desaparecido el ASPO, no hay lógica razonable para que sigamos con este sistema, no la hay. Yo creo y estoy convencido que el único motivo por el cual hoy seguimos bajo este régimen de trabajo, obedece pura y exclusivamente al capricho interesado del oficialismo y a la complicidad de sus aliados. El funcionamiento tanto en las comisiones como en el recinto son una muestra de lo que le planteo, lo vimos recién. Mire, lo dijeron varios, pero yo no voy a dejar de reiterarlo. La sesión de hoy en la que se pretende asaltar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no a mano armada, pero sí otra vez Internet mediante, se parece más a una maniobra emparentada a los delitos informáticos que al correcto funcionamiento de esta Cámara, Presidente. Es así, tal cual lo señalo. Mire, convocaron a esta reunión conjunta de presupuestos y asuntos constitucionales, con menos de 24 horas de antelación, con menos de 24 horas de antelación, se ponen en discusión 65.000 millones de pesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se pone en jaque el sistema federal de gobierno. Mire, no hubo siquiera una reunión informativa previa, no se citó siquiera a los funcionarios, ni nacionales, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se acompañó un solo informe, no se explicaron los números, no tuvieron ni la ida del guía de mostrarlo siquiera. Para colmo de males, cuando en el seno de esa discusión llamada a las apuradas, sin los elementos informativos, le señalé al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que el procedimiento era absolutamente antojadizo, erróneo y antidemocrático, no tuvo mejor idea que, y cito sus palabras, resolver las cuestiones como hombres. La verdad es que me llamó la atención, no solo por el hecho de ser diputado, sino también por el rol que ejercía en ese momento de Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo que tiene que analizar, entre otros, cada una de las cuestiones de privilegio que hemos realizado en el día de hoy. Es más, dado que se golpeaba el pecho y citaba su condición de hombre, le pedí que me aclarara qué era lo que quería manifestar con eso. La verdad es que la arrogancia, la valentía que manifestaba tener para atacarme de esa forma, no la tuvo para aclarar sus dichos, infiero en consecuencia que me estaba invitando a pelear, pero no tuvo ni la valentía ni la verdadera hombría de aclararlo. Mire, Presidente, en el actual contexto no hay excusas para seguir con este sistema. Cientos de miles de personas salen a trabajar todos los días, día tras día tras día, suben a los trenes, van a sus trabajos, no se entiende a dónde nos quieren ubicar a los diputados. Somos trabajadores esenciales, pero no tenemos la obligación de concurrir a nuestros trabajos. Si alguno piensa que este sistema ayudó a funcionar a esta Cámara, se equivoca. Este sistema ha permitido todo tipo de atropellos, este sistema ha sido la guarida de quienes se presentan como opositores y acompañan todos y cada uno de los proyectos del oficialismo. Este sistema ha hecho posible que muchos se escondieran detrás de sus cámaras apagadas y corrieran presurosos a agarrar sus teléfonos, a sacarse la foto, votar positivamente los proyectos del Ejecutivo Nacional y esconderse de la posibilidad siquiera de que le veamos la cara cuando lo hacen. Este sistema en definitiva, Presidente, ha fracasado. Este sistema ha fracasado. Y como tal, espero que hoy sea el último día al que se recurre. No solo por el agravio que representa para mí o para esta Cámara, sino para el ejercicio con el que se debe llevar la presidencia de esta Cámara, en la medida que quiera seguir llamándose Honorable Cámara de Diputados. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado García. Para dos cuestiones de privilegio, la cuestión suya será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales.